Y te amo, te amo, aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez Te amo, te amo, te amo Te amo, si discutimos por tonterías